Hablando en pleno evento Mira la vida ¿Y entonces? Se bubio No se ¿Que es un copitre o que? ¿Va a salir del agua el man o va a salir de la autoridad? Ya no, voy a ver un copitre del otro Atrás va eh Yo no veo que se mueva el bicho ya Se bubio Ok, ahora si Ahora si, ahora si Todavía está volando Si Todavía está volando Si Vamos a ver si se reivindica for 9 Y Ya no, pero si ese bicho es más grande que toda la isla Cómo vamos a defenderla Acá va a matar el cuerpo Vamos a la mitad Ay no, llévate la isla Ya me dio presa, Dios cuídete Te llevan volando Cuidado Tengo hambre Ay, oye Atrevido grosero Toda la cara Hola, qué alegría verte Parece que te vendría bien una mochila cohete Aquí tienes Tenemos que impedir que Galactus devore el punto cero Tienes tiempo, ¿no? Bueno, chiquis ¿Tú te mueves? No Uy, no va a perder el tiempo Las lecturas de energía se dispararon Según mis cálculos Si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo La realidad colapsará por completo en... No importa, ya sabes que la cosa es que tenemos que movernos Puedes conducir un autobús de combate, ¿verdad? Iniciando transporte ahora Y aquí vamos Viste la cantidad de bus De acuerdo, me tomé la libertad de modificar un poco tu realidad No es para tanto Ya me darás las gracias Jaqué tu bucle temporal Y cloné miles de millones de autobuses de combate Para convertirlos en... Bombas Tenemos que conseguir que Galactus Se coma todos los autobuses posibles Antes de que termine con el punto Si todo sale bien Se abrirá un portal Que lo enviará de vuelta al lugar de donde vino Vaya, mira Drones de ataque Qué tierno, ¿sabes? Estaba deseando tener una excusa Para probar los cañones láser del autobús de combate Pruébalo Sí, primera persona Sí, muy bombo, eh Uy, casi lo olvido Los láseres no le harán daño al Grandulón Pero debería acabar con los drones en un santiamen... Eres talento innato Céntrate en el objetivo y no explotes ¿Qué tal se controla? La verdad es que no tuve tiempo de probarlo Así que puede ser un poco Como llevar a un autobús Algo así Admiro tu entusiasmo Pero no olvides que estás conduciendo una bomba Así que... Ten cuidado, ¿sí? Guau, eso es increíble Y también muy malo Tenemos que alejarlo ahora del punto cero Te culero, esto es gracioso No te asustes, pero creo que te vio Oye, Rubio Las cosas no pintan bien en este autobús No, yo desviaré tu extraño carruaje de combate En español, cabellera dorada Piloto, te llevaremos hasta su brazo Sigue volando hacia el norte E intenta no entrar en pánico, ¿sí? Malas noticias Galactus, va por ti Buenas noticias Arreglé la radio ¡Gracias! 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 Vaya, estoy detectando muchos robots Oye, patillas, ¿podrías echarnos una garra? Yo creo Parece que mordió al anzuelo Vamos a sacarte de ahí Volveremos a casa si esto funciona Y si no funciona, bueno, al menos nos reímos un rato, ¿no? En cualquier caso, lo hiciste bien ¡No! ¡Esto no es posible! ¡Lo lograste! ¡Gracias, piloto! ¡Infinito! ¿A ti te salió Jonesy al final? Sí Y ahora está la pantalla en negro No entendí Vamos a poner a esperar cinco días de nuevo para que... Hasta el jueves que salen normalmente las cuestiones Son capaces, son capaces Porque es que nunca ha habido un final de temporada... Un martes Yo pensé que porque era uno y no sé qué, para comenzar los meses como debe ser Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué viene? A mí no me ha cargado, ¿no? No me ha cargado, ¿no? No me ha cargado, ¿no? ¿Sale conectando? ¿Qué viene? ¿A espera? ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! Pero según dice aquí, se quedó como siete horas ahí ¿Sero? 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 ¿Cómo que? ¿Cómo que continúa? ¿Cómo que? ¿What the fuck? ¿Estás confundiendo? ¿Estás confundiendo? ¿Eso a qué hora es? ¿Siete horas, dice, no? ¿Sero? A ver, cinco Casi ocho Seis, siete, ocho, nueve, diez, once O sea, mañana Casi medianoche Porque las treinta y siete más lo que queda Hasta las cinco de la tarde Y ya después de ahí siete horas Son cinco Y parece como si fuera algo de la, no sé De la guerra de la galaxia, ¿era? ¿Seis, siete, siete, ocho, nueve, diez, doce A las doce Serio, Fren Serio Pero en el fondo parece como si fuera algo de la guerra de la galaxia Aunque eso lo tiraron aparte, ¿no? No, eso ya lo, ¿eh? Eso tiraron fue skin y esas cosas, ¿no? Paquete, pero no hicieron un No hicieron un pase Me imagino que se va a quedar Esta vez lo que pasa es que tuvieron Pusieron una pantallita Mira Después del evento del infinito Que me pareció lo máximo Este es el peor evento de Fortnite El evento del infinito Fue el de la pelea Del oso este con el bicho, ¿no? No No me acuerdo El que acabo de decir con el infinito Madre, estoy mandando mensaje Y tengo el wifi desactivado De ti de la pelea Etey de la pelea El Arquets El primer Me cento Dos Juntos Gracias.